Colócate en una posición cómoda. Si puedes, tumbado, con los brazos extendidos cómodamente a los lados, las piernas estiradas, con una disposición a relajarte. Cierra los ojos y siente tu respiración tranquila, en calma. Cierra los ojos y siente tu respiración tranquila. Vas a visualizarte tumbado y vas a pintar la superficie de tu cuerpo con un aerógrafo. Que es ese instrumento que utilizan los dibujantes para pintar zonas amplias del mismo color. Parecido a un aerosol que pulveriza pintura. Va a ser una sensación muy relajante. Primero, dedica unos instantes a percibir tu cuerpo. Déjalo permanecer inmóvil. Cuanto más quieto esté, mayor será la relajación que obtengas. Siente tu respiración tranquila, en calma. Muy tranquila. Muy relajada. Con cada respiración, más y más relajado. Más y más descansado. Toma conciencia en los lugares donde apoyas tu cuerpo sobre la cama. Siente el apoyo y el peso de tu cabeza. Siente el apoyo y el peso de tu brazo derecho. Siente donde hace contacto tu columna vertebral. Siente el peso de la espalda. El contacto de las escápulas. Siente la presión. Siente el apoyo de los glúteos y su peso. Siente el peso de la pierna derecha y su apoyo. Siente el peso de la pierna izquierda y los puntos de apoyo. Siente la presión. Siente el peso del brazo izquierdo y los puntos en los que se apoya en la colchoneta o el colchón. Siente tu respiración tranquila. En calma. Muy tranquila. Muy tranquila. Relajada. con cada respiración más y más relajado más y más descansado y de nuevo toma conciencia de los lugares donde se apoya tu cuerpo sobre el colchón siente el apoyo y el peso de la cabeza siente el apoyo y el peso del brazo derecho siente donde hace contacto tu columna vertebral siente el peso de la espalda el contacto de las escápulas siente el apoyo de los glúteos y su peso siente el peso de la pierna derecha y su apoyo siente el peso de la pierna izquierda y los puntos de apoyo siente la presión siente el peso del brazo izquierdo y los puntos en que se apoya sobre el colchón siente el peso de la pierna dran siente el peso de laauso muy tranquilo siente el peso de la regla siente el peso de la pierna wam siente el peso del brazo esparce una pintura cálida y azul a lo largo de todo tu brazo derecho. No mancha. Es relajante y caliente. Arriba y abajo. Una pasada tras otra, el brazo se vuelve de color azul. El color azul que a ti más te gusta. Y conforme el azul aparece, tu brazo se relaja más y más. El brazo parece brillar. Un brillo azulado precioso. Del tono de color azul que más te gusta. El azul te relaja. Visualiza el azul. Ahora vas a visualizar como el aerógrafo esparce una pintura cálida y azul a lo largo de todo tu brazo izquierdo. No mancha. Es relajante y caliente. Arriba y abajo. Una pasada tras otra, el brazo se vuelve del color azul que a ti más te gusta. Y conforme el azul aparece, tu brazo se relaja más y más. El brazo parece brillar. Un brillo azulado precioso. Del tono de color azul que más te gusta. El azul te relaja. El azul te relaja. Visualiza el azul. Siente tu respiración tranquila. En calma. Muy tranquila. Muy relajada. Con cada respiración más y más relajado. Más y más descansado. A partir de este instante vas a visualizar como el aerógrafo esparce una pintura cálida y azul a lo largo de toda tu pierna derecha. No mancha. Es relajante y caliente. Arriba y abajo. Una pasada tras otra, tu pierna se vuelve del color azul que a ti más te gusta. Y conforme el azul aparece, tu pierna se relaja más y más. La pierna parece brillar. Un brillo azulado precioso. Del tono de color azul que más te gusta. El azul te relaja. Visualiza el azul. Ahora vas a visualizar como el aerógrafo esparce una pintura cálida y azul a lo largo de toda tu pierna izquierda. No mancha. Es relajante y caliente. Arriba y abajo. Una pasada tras otra, la pierna se vuelve del color azul que a ti más te gusta. Y conforme el azul aparece, tu pierna se relaja más y más. La pierna parece brillar. Un brillo azulado precioso. Del tono de color azul que más te gusta. El azul te relaja. Visualiza el azul. Siente tu respiración tranquila. En calma. Muy tranquila. Muy relajada. Con cada respiración más y más relajado. Más y más descansado. Brazos y piernas azul. Relax. Azul. Relax. Toma conciencia de este estado tranquilo. relajante. Relajante. Lleno de paz y tranquilidad. Y te preparas para abandonar el ejercicio, conservando todos los beneficios conscientes o inconscientes que te aporta. Contamos lentamente. Contamos lentamente. Uno. Dos. Dos. Tres. Abre y cierra las manos lentamente. Tomando conciencia de las pequeñas articulaciones de los dedos. Toma aire con más intensidad, realizando una respiración profunda. Y abre los ojos, conservando el estado de relax y calma que has logrado con el presente ejercicio de relajación. Te deseo una vida muy feliz. Namasté. Te deseo una vida muy feliz. 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 Gracias.